En vivo, desde Bielorrusia, a todo color, de costa a costa, de frontera a frontera, ya está aquí Tenebroso. Esta noche con nosotros, Alejandro Moreno. Queda con ustedes su anfitrión, el payaso más tenebroso, sabroso y goloso. ¡Broso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, ja, 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 ja! ¡Eh, ja, 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 ja! ¡Eh, ja, 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 Nos tocó vivir en un circo decadente Y los grandes circos tienen tres pistas Vamos a la primera Pista número uno Mis chamacos hervidos Pocas cosas se extrañan de sexenios pasados Pero sin duda La que más se añora Es esa ínfima dosis de vergüenza Que quienes estaban en el poder Mostraban cada vez que la cagaban Y los obligaba a por lo menos fingir Que investigarían los hechos Oye Vicente Que los hijos de tu señora tienen contratos con PMs Que la fundación de tu esposa Se llevó 110 millones de la lotería Que en ciclo media Fue un pinche tiradero de dinero Que tus toallas cabrón Que se peló el chapo Que la biblioteca vas con celos y negoteras No, no, pues está mal Que se investigue Oye Felipe Que la estela de luz costó el triple de lo que dijiste Y se terminó un año después de lo prometido Oye, que la familia de Juan Camilo Anda ordeñando contratos a Pemex Al igual que tu cuñado con su compañía de software Oye Felipe Que la guardería de la familiar de tu señora Se quemó y murieron 49 bebés Que Walmart anda sobornando A funcionarios federales y locales No, no, no No mamen que se investigue Oye Enrique Que tu director de Conagua Agarre un helicóptero de la dependencia Para pasear con su familia Igualito que Romero de Champs Y Emilio Lozoya con los de Pemex Oye, que tu secretario de Energía Tiene gasolineras Que tu secretario de Hacienda Tiene una casa que era de Grupo Higa Como la tuya en Las Lomas Que la Sede Sol y la Sedatu Tienen 27 convenios irregulares Con universidades públicas Que tu secretario de Comunicaciones Desvió 3.600 millones A la campaña del Edomés No, pues que se investigue Investigaciones Todas que a final de cuentas Valían madre Pero que al menos obligaban A las autoridades a andarse Pues con cierto tiento Pero llegó el 2018 Y con él la transformación Oye Andrés Que tu hermano anda agarrando Sobres con dinero No es cierto Oye Andrés Que tu prima tiene tratos con Pemex No es cierto Oye Andrés Que uno de tus baquetones Vive en Houston en la casa De un contratista de Pemex No es cierto Oye Andrés Que el otro baquetón Anda traficando influencias Desde Palacio En beneficio de sus cuates No es cierto Oye Andrés Hay desabasto de medicinas No es cierto Oye Andrés Varios países Están advirtiendo A sus ciudadanos Que venir a México Es peligroso No es cierto Oye Andrés Que hay apagones En todo el país No es cierto Mentir Por mentir Negar Por negar Es la única estrategia Tangible De este gobierno Ocupar el púlpito En sus misas mañaneras De tres horas Para refutar La puta realidad Que yo Tú Y todos los mexicanos Padecemos Y eso mis niños Es el único talento Del Andrés Presidente El de negar Conta invadés Absoluta Que se fue de fiesta Aunque le hallen Confeti En sus pañales ¡Órale! Pista número dos Yo no soy Salinas No soy Cedillo No soy Fox No soy Calderón Soy el comandante supremo De las fuerzas armadas Dijo Andrés El viernes pasado El hecho de que Como siempre Olvidar a Peña En sus ataques Es lo de menos Lo que preocupa Es que le tomara Cinco años Comenzar a darse cuenta De quién putas es Obviamente No eres Salinas Obviamente No eres Cedillo No eres Fox Tampoco Calderón Porque de los gobiernos De aquellos cabrones Podemos rescatar Por lo menos Cinco logros tangibles Cosa que no ocurre Con el tuyo Habrá claro Quien diga Que cerrar las guarderías Proteger y financiar Dictaduras bananeras O tener una refinería Que no refina Un aeropuerto desierto O un tren Que además de dinero Nos costó una selva ¿Son logros? Sí Porque es muy fácil Tener simpatizantes Cuando pagas millones Para que te defiendan Te aplaudan O te dibujen Lo preocupante Es la crisis de identidad Que te dio Desde aquel Primero de julio Del 18 Día en que comenzaste A mostrar Claro Que no eras Salinas Ni Cedillo Ni Fox O Calderón Y lo más cabrón Del asunto El gran pedo Es que ya ni siquiera Eras Andrés Manuel López Obrador Prometiste Que primero los pobres Pero aumentaste El número de pobres ¿Quién eres? Prometiste Que ibas a cuidar A tu pueblo Pero lo primero Que hiciste Fue quitarle Las medicinas ¿Quién eres? Prometiste Acabar con la corrupción Pero defiendes A tu gobierno Lleno de ratas ¿Quién eres? Prometiste Modernizar a la CFE Pero pusiste A Bartlett Al frente de la misma ¿Quién eres? Prometiste Regresar al ejército A los cuarteles Pero le entregaste A México En bandeja de plata ¿Quién eres? Prometiste Prometiste mejorar La economía Pero esta no Se ha recuperado Ni siquiera Al nivel que tenía Antes de la pandemia ¿Quién eres? Prometiste Acabar con la violencia Pero tu sexenio Ya es el más sangriento ¿Quién eres? Vale madre Que no seas Ni Salinas Ni Zedillo Ni Fox Ni Calderón Lo bueno Sería que nos dijeras De una vez Por todas ¿Quién chingados eres? ¡Órale! Pista Número 3 Ay mis chamacos Si volteamos para acá La cosa está del nabo Y si volteamos para allá De la chingada Con bombo y platillo Agrupados bajo un nuevo nombre PAN, PRI, PRD Y algunas organizaciones De la sociedad civil Anunciaron Que el 3 de septiembre Harán público El nombre Del candidato O candidata Que representará A la oposición En las elecciones presidenciales Del próximo año Y todo estaría chingón Y rompe madres Si no fuera Porque sus posibles candidatos Tienen de frescura Lo mismo Que de emocionantes Porque la pinche oposición Quiere jugar la copa Del 2024 Con una selección armada En el 78 Las mismas caras Las mismas propuestas Demostrando como lo han hecho En las últimas Veintitantas elecciones Que no han entendido nada Que no han entendido Que al electorado Nos tienen que emocionar ¿Cómo pretenden Levantar el ánimo de la gente Para que el día de las elecciones A pesar de que llueva Truene o relampaguee O en el 5 Este pasando Titanic O haga un calor De la chingada Quiera ir la gente A votar Pues generando Entre la gente Una insoportable Necesidad de expresarse En las urnas Pero eso no lo van a lograr Con los mismos formatos Las mismas personas Los mismos métodos De siempre No hablo de estrategias No hablo de tácticas Estoy hablando De emociones Cabrón Porque si en el 18 La ciudadanía Se movió Para ir masivamente A votar Fue debido a dos emociones Resentimiento E ira Lo tienen frente A sus narices No se han dado cuenta ¿Cuántos de esos 33 millones De mexicanos Nos sentimos Engañados Abandonados Por un gobierno Que comenzó A degradarse Desde el primer día Y a la semana y media Ya era un cagadero ¿Qué nos van a proponer Más allá De sacar a Morena? Porque ese no es un proyecto Proyecto sería Salvar Al país Y requiere Que todas las partes Involucradas Estén dispuestas A todo Para lograrlo Que valga madre Si les tienen Expedientes listos Para encarcelarlos Que les valga Un pito Si los espían Que les valga Un pepino Porque no se trata De salvarse Ustedes Se trata de salvar Al país Tienen que elegir Una figura Que promueva Y canalice La emoción La misma emoción Que sacó a la gente A las calles Para defender al INE O a la Suprema Corte de Justicia Bájense del banquito Apréndanle Al monstruo Que tienen enfrente Un partido En el que cualquiera Vale madre Porque lo importante Es el líder Que representa Toda esa emoción Esa es la llave No los partidos Que como tales Valen madre Porque siendo Completamente sinceros Nadie va a salir A la calle A gritar Que el PRI El PRI no se toca Que el PAN No se toca O que el PRD existe No Los partidos Dejaron desamparada A la sociedad Esta ya lo rebasó Y demostrará su poder En las urnas Marquito De los ciudadanos La del 24 Sí será La verdadera revocación Del mandato Llámese De gobiernos ineptos O de partidos políticos Que valen pura madre ¡Órale! 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 Llevan apenas 11 de los 70 días Que estarán en campaña Buscando ser Merecedores Merecedoras Del sucesor Al menos en papel Al menos en papel El sucesor Del mesías tropical Uno como quiera Pues se tiene que chingar La andanada De sandeses Que van a ejecutar Para poder informarlos A ustedes Pero ustedes Ni culpa tienen Así es que Sin más Yo se las resumo De esta manera Esta es la primera etapa ¡Ah! ¡Miren! Compañero Sí, compañero Dígame Tengo el honor De compartirle La siguiente noticia Nuestro excelentísimo Señor presidente Ha dado su venia Para que usted Comience a recorrer el país En busca del apoyo Necesario Para obtener la candidatura ¿La candidatura A la presidencia? No, a la candidatura A la coordinación De defensa De la cuarta transformación ¡Ah! 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 Entendido Ok, la mejor de las suertes Gracias, compañero Gracias, camarada ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno Si vamos a estar así Que arranque la fiesta ¡Venga! ¿Cómo está? ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto, tío! ¡Qué gusto! ¿Cómo está? ¡Muera, vida! ¿Cómo está? ¡Qué gusto! ¿Cómo está? ¡Qué gusto! Gracias, de al porvenir Gracias ¡Ah! ¡Qué maravilla! Yo agradezco mucho A este amigo mío De hace muchos años Aquí en la localidad El de los tacos Y sabe cuáles son Los tacos que me gustan Cada vez que tengo oportunidad Lo de siempre, señor Aquí tiene lo de siempre Oye, muchas gracias No, usted ¡Qué detalle! No vaya a pensar La humildad la suya ¡Qué humildad! De verdad ¡Qué humildad! Me puse más salsa De lo normal Oye, te agradezco muchísimo Los mejores tacos De la región Están aquí con Mi amigo ¿Cómo te llamas? Mario ¡Mario! ¡Mario! ¿Cómo olvidar? A mi querido Mario Te agradezco mucho Gracias Gracias por hacerme partícipe De todos los usos Y costumbres De esta tierra ¡Venga la música! Gracias Muchas gracias Oye, muchas gracias Por venir Gracias Muchas gracias Gracias Muy amable Muy amable Muchas gracias Muy amable Agradezco a esta hermosa comunidad Este pueblo maravilloso Este honor Que de pronto Bueno, es algo que me honra Y me emociona Hombre, muchas gracias Querida corcholata Como líder de la etnia Del chimicuil dorado Es un honor entregarle El bastón de mando Que simboliza Nuestro ardiente deseo Porque se convierte En el líder De esta gran nación Hombre ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Agradezco De todo corazón Este gran detalle A la etnia Del marsupial Del chimicuil dorado Del chimicuil dorado El bastón de mando Que llevaré No como un recuerdo Sino como parte De mi propio destino Muchas gracias ¡Música! Gracias Muy amable Muchas gracias Hombre, ¿cómo está? ¡Qué bueno, querido! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! Bueno, y estamos en la mismísima alegría Estamos en la mismísima fiesta La fiesta La fiesta del destino Del país Y no nos podemos ir Sin antes bailar Para que la gente De la prensa La gente de los medios Nos vean Con esta alegría Que nos caracteriza A todo el país Venga maestro Bailemos ¡Gracias! ¡Qué maravilla! No podíamos dejar, no debemos dejar pasar la oportunidad de saludar a mis amigos de la tercera edad. ¡Ah, qué maravilla! La experiencia, la sabiduría. Mucha muchachada no se da cuenta de lo que se pierde cuando no tiene amigos como ustedes. Señora, señor, señor también. ¡Qué maravilla! Yo les quiero decir que sus pensiones están aseguradas. Siempre que la transformación esté donde debe estar, no les va a faltar la pensión de los adultos mayores nunca. Cuando no estemos, pero si estamos, nunca les va a faltar a ustedes ni a los niños. Ni a los niños. Es verdad porque la prensa quiere fotos. ¡Ah! ¡Eso! 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 ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque tener aquí, ahora sí que a todas las generaciones reunidas, a estos queridos abuelitos, a estos queridos personas mayores, y a estos que ya uno se mío, pero no importa, porque es función del cuerpo, es función de la vida. Mucho, 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 mucho político, este, mucho, mucho, mucho político chafadría. ¡Ay, qué asco se mío el niño! Yo no, yo digo, bendito Dios que se mío, porque eso quiere decir que está sano, ¿verdad? ¡Ah! ¡Claro que sí! Así que las... ¡Ay, mira! De veras cuántas generaciones. ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias, universo! ¡Gracias a la vida que me ha dado tanto! ¡Gracias por estar reunido con estas criaturas tan hermosas! ¡Gracias por estar reunido con estas criaturas tan sabias y tan prudentes que son ustedes! ¡Gracias a ustedes por estar neados, pero conmigo! ¡Gracias! ¡Qué bueno estar con todos ustedes! ¡Gracias! ¡Venga la música, maestro! ¡Ea! ¡Eso! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira nomás! ¡Ah! ¡Agradezco mucho a la comunidad! ¡A esta comunidad pescadora! ¡A esta comunidad que nos da de comer a todo el país! ¡Que me hayan invitado a pescar con ustedes! ¡A aventar las redes para sacar la comida diaria y bendita de todos los días! ¡Ha sido un placer ser un pescador más! ¡Vamos a bajarnos! ¡No, por aquí! ¡Mejor acá! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡A ver, deja por acá! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No, no, no! ¡Ay, me cagaba! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Una, dos! ¡Y! ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Muy bien! Quiero agradecer a esta población, a toda esta región que ha venido a regalarme, a regalarme cosas que no merezco, cosas que son maravillas de la localidad, recuerdos, raíces de esta tierra. ¡Muchas gracias! ¡Ah, mía! ¡Gracias, mi vida! ¡Ah! ¡Me van a hacer llorar! ¡Por favor! ¡Ja, ja! ¡Muchas gracias! ¡Qué barbaridad! ¡Cualquiera diría! ¡Pero qué lastre le están poniendo encima! ¡No! ¡Es un motor! ¡Un motor para mi alma que me hace llevar toda esta riqueza del lugar mío! ¡Nada más que hermosura! ¡Muchas gracias! ¡No saben cómo les agradezco, no solamente en el alma y en el corazón, sino más allá de la vida, que me hagan merecedor de todo esto que jamás pensé en mi recochina vida! ¡Qué bueno que soy político para poder llevarme estos recuerdos! ¡Venga la música, maestro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Me han recibido como una porra que verdaderamente me sorprende, en la que dice... ¿Cómo dice la porra? ¡En la encuesta! ¡No se oye! ¡En la encuesta! ¡Vos es la respuesta! ¿Cómo dice? ¡En la encuesta! ¡Rosso es la respuesta! ¡Otra vez! ¡En la encuesta! ¡Rosso es la respuesta! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Les agradezco! Y quiero despedirme diciéndoles que por toda la república hemos llevado la buena noticia de la cuarta transformación. ¡Gracias! 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 Porque por el bien de todos. ¡Gracias! Porque por el bien de todos primero los pobres! ¡Gracias! 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 de los medios y desde aquí les digo, sean hombrecitos, cabrones, sean hombrecitos, gracias, muchas gracias, les agradezco mucho, son ustedes muy amables y además quiero agradecerles a este pueblo talentosísimo que me ha compuesto una canción, me ha compuesto una canción que desde luego no merezco, no merecería en los años que me queden por vivir, pero ellos se han esmerado y me han compuesto una canción que dice así. La mano arriba, en las encuestas, soy la respuesta para su vida. La mano arriba, en las encuestas, soy la respuesta para su vida. Y así, señoras y señores, llegamos a la tercera etapa, una etapa muy feliz, aquí la tercera etapa. Compañero, compañero, camarada. Nuestro mandatario está muy feliz con su desempeño, desgraciadamente le tengo una mala noticia, usted no es el elegido. Oiga, pero si yo sentía que íbamos poca madre. Sí, pero el resultado de la encuesta ya fue arrojado y usted no es. Pero todavía ni se hace la encuesta, compañero. La encuesta que vale ya salió y está avalada por Mario y Citlaly, además de, ya sabe quién. Oye, oye, compañero. Mucha suerte, mucha suerte, el señor presidente espera que avale, que apoye el resultado, que apoye a quien sea el elegido y chance ya hablan después. Me despido, muchas gracias. Compañero, ni a Dios dijo el compañero. A ver qué dice la, a ver qué dice el mensaje. Camarada, mi encuesta ya arroja un ganador y no eres tú. Gracias por tu sacrificio, esfuerzo, trabajo y tiempo. Gracias, grandísimo pendejo. ¡Órale! Mis chamacos, qué bueno que siguen con nosotros porque vamos a llegar a un punto, yo creo que el punto más oportuno de las pláticas y de las charlas que he tenido aquí junto con ustedes aquí en Tenebroso. Fíjense nada más que en la última cobertura que hicimos mi hermano Loret y yo de las elecciones en el Estado de México y en Coahuila, bueno, hubo la oportunidad de esa misma noche de entrevistar al presidente del PRI. Y entonces el presidente del PRI, que estaba muy echado a andar con lo de Coahuila, quién sabe con lo del Estado de México, pero me reclamó al aire, me dijo, oye, es que no me has invitado a tu programa, le digo, no chingues, estábamos al aire, le dije, pero si te he invitado siete veces, cabrón, siete, y entonces le digo, no, la próxima voy, le dije, bueno, a ver si la próxima va, y la próxima es hoy, el presidente del PRI nacional, Alejandro Moreno, ¡Órale! ¡Oye, Alito, gracias por venir! Aquí está Chachita, Chachita, mi asistente electrónica y digital, dinos algo de Alejandro Moreno, por favor. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas es un abogado y político mexicano, actualmente es diputado federal y presidente del Partido Revolucionario Institucional desde 2019. Alejandro, bienvenido. ¡Bros! ¡Qué bueno que por fin aceptaste! Después de siete veces te haces el rogar, te pones exquisito, pero qué bueno que por fin lo logramos. No, contento de estar acá y de poder platicar, ya sabes, conmigo platicas todo y me preguntas todo. Y le decía yo a mis amigos de la perrada, momento muy oportuno, porque acaban de anunciar el Frente Amplio, ¿no? La oposición reunida, Frente Amplio, hacia las elecciones presidenciales del 2024. He escuchado entrevistas, verdaderamente se te hace un reto inédito esto del Frente Amplio, verdaderamente se está tomando en cuenta la ciudadanía, es puro choro mareador, o verdaderamente sí hay conciencia por fin de que los partidos necesitan a la gente y no al revés. Mira, yo te diría, no es choro, broso. No te quiero tirar acá un cuento chino de decirte que es súper distinto o es algo que nunca se había hecho, ¿no? Yo creo que es algo potente, te voy a decir por qué. Es práctico, es realizable, es distinto en varias cosas puntuales, habrán foros, habrá discusión, habrá esa participación de la sociedad y los escuchamos. ¿Por qué? Hubo una sociedad que participó, las marchas, lo que estaban haciendo desde este gobierno insensible, corrupto, ineficaz de Morena. ¿Y qué es lo que hicimos organizarnos? La sociedad civil hizo propuestas, tenemos un proceso y un método. Y te lo digo claro, es para seleccionar a quién será el responsable de construir el Frente Amplio por México. Las corcholatas inmediatamente salieron a decir, es que nos están copiando, nos están copiando, no están haciendo lo mismo que nosotros, ni siquiera pueden hacer algo nuevo. Pero para nada, es igual. Miren, yo quiero decirte, esos son unos impresentables, broso. Es una falta de respeto, abandonaron el gobierno, se les caen las líneas del metro, pésimamente la política exterior, el país se cae a pedazos, no tienen capacidad, son una calamidad para este país. ¿Qué es lo distinto? Primero, aquí a nadie censuramos. Yo te diría, hay que invitarlos aquí, que contrasten, que presenten propuestas, que hablen. Va a haber una participación, porque vamos a consultar, broso, va a haber una participación directa el día 3 de septiembre, donde las y los ciudadanos que participen van a poder ir de manera transparente, acudir a una urna. Y tenemos una decisión de los ciudadanos democráticamente, foros de discusión y de participación, y encuestas, mediciones ponderadas, para ver cuál es la mejor o el mejor. Es totalmente distinto. Ahí quieren quedar bien con el que decide. A final de cuentas, a final de, vamos a decir, todo el protocolo, dos mediciones se van a tomar en cuenta, lo de las encuestas, vamos a decir, y la opinión de la ciudadanía, en igual medida. Sí, 50% y 50%, pero hay mediciones también ponderadas. No solo la intención de participación, el reconocimiento, la capacidad, y también que tengan esa parte esencial que hoy quiere la ciudadanía de participar, de decidir, vamos a hacer un ejercicio amplio, van a haber centros de participación, de consulta en más de 300 distritos del país, porque en los 300, donde habremos de poner los centros de participación y consulta, podemos ampliarlo en todo el país, entonces va a haber una gran participación de la ciudadanía. Y también eso va a depender de donde vayan a poner esos centros de votación de la presencia, vamos a decir, digital de la ciudadanía, porque los ciudadanos pueden apuntarse en una aplicación para tener esa presencia. Efectivamente, broso, entonces, ¿qué va a pasar tú cuando quieren participar en un evento? Hay reglas, hay requisitos. Hoy pusimos el comité organizador, broso, el comité organizador que tiene mayoría de la ciudadanía, gente capaz, gente comprometida, te los puedo mencionar quienes están, Alejandra Latapí, que es muy buena, María Teresa González Luna, está también con una enorme participación fuerte, Patricia McCarthy, que es otra mujer preparada, Arturo Sánchez, Marco Antonio Baños, que es muy bueno, está Juan Manuel Herrero, que también es un agente muy importante, y Rodrigo Morales, ellos son parte importantísima y son mayoría en un comité organizador que va a vigilar, y un observatorio, broso, va a haber un observatorio 100% ciudadano y vamos a invitar hasta observadores internacionales, entonces, queremos que las cosas salgan bien y este es un acuerdo de todos. ¿Qué pasa? ¿Por qué dicen que en el otro lado no tienen problema? Yo te quiero decir que tienen el mayor problema y lo voy a decir aquí como algo inédito. ¿Qué? Miren, como dicen, al mejor cazador se le va la liebre, a este cazador que se cree invencible se le va a ir la liebre en el momento más importante. ¿Sabes lo que es mantener 270 días en promedio en campaña a los que trae? Se van a dividir, se van a pelear, son unos salvajes, no saben hacer política, y nosotros nos estamos fortaleciendo, broso, y les vamos a ganar, les vamos a ganar. Aquí hay una bronca en dos sentidos. O sea, el riesgo de la implosión dentro de Morena, en el equipo de Andrés, creo que es evidente, o sea, tendrá que llegar el momento porque además, bueno, la chingada política funciona así, a la hora de los intereses y de los mandos, la gente quiere su parte y tiene sus equipos y quiere repartir, eso siempre pasa en la política. Bueno, ese riesgo de implosión es evidente, pero también con ustedes hay un riesgo, o sea, yo pensaría en el primer riesgo, eres tú. Oye, yo soy una solución, broso, estoy en el partido, estamos trabajando, construyendo. No es que solución, eres un pequeño dolor de huevos, o sea, eres un eterno dolor de huevos. Oye, ¿yo qué les digo? ¿Sabes qué no les gusta, broso? Que yo soy resistente, que me sobran huevos, como bien dices tú, para enfrentar al poder. No, no dije que te sobraba, broso, te dije que eres un dolor de huevos. Es distinto, es distinto tener unos huevotes a hacer un dolor de huevos. Para el gobierno, para el gobierno sí. Te voy a decir por qué, broso, porque el pueblo de México que ha visto, mira, por menos del 1% de lo que me hicieron a mí, otro cabrón, hubiera salido no corriendo del PRI, hubiera salido corriendo de México, y yo les dije, yo me quedo aquí, aquí los voy a enfrentar, y aquí los vamos a detener, porque tenemos que estar juntos. Hay que tener carácter. Te digo que eres un riesgo, como son los partidos políticos. Si le dan este tamiz ciudadano, que es muy bueno, y no solamente el tamiz, que fuera verdaderamente ciudadano al 50%, que eso le da un encanto especial a este esfuerzo. Pero también está el ego del partido político y el ego del líder. A eso me refiero con el dolor de huevos. ¿Por qué? Porque en los momentos cruciales hemos visto al secretario de Gobernación apretándote, o yéndote a visitar, mordiéndote el cuello, o lamiéndote el cuello, así está la foto. Broso, broso, hay algo y qué bueno que me haces oportunidad. Mira, te voy a decir, ¿qué han dicho? Lo que te puedo decir es que el PRI y lo que yo me he comprometido siempre he cumplido mi palabra. Muy sencillo. ¿Qué decían los detractores y los opositores? No mames, pinche Alito va a votar en contra primero y va a jalar, va a votar a favor de la eléctrica. Votamos en contra. Viene la Guardia Nacional, la adscripción de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa. Votamos en contra, broso. Vino la reforma electoral. No, en esta sí. Votamos en contra. Hicimos la coalición. Aquí están los hechos, ante los dichos. Estamos en la coalición y el PRI siempre ha cumplido lo que se compromete. Ahora. Lo demás son puras cingadas. En este tiempo del Frente Amplio, de pronto, si se diera el asunto de que Morena empieza a implosionar, por lo que hemos platicado y por lo que sabemos, desde luego que el peligro aumenta. El Frente Amplio se vuelve muy peligroso, más allá de los ciudadanos o de los candidatos que vayan perfilándose en todo el protocolo que tienen diseñado. No les queda parque para llegar y decirte, oye, Alito, oye, queremos hablar contigo, cabrón, porque ahí tenemos un pinche expediente y no vaya a ser en una de esas, Alito. O sea, te pregunto de esos riesgos. Te lo digo abiertamente. Para que a la hora de 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 la hora, pinche Alito. Tú viste, no, por eso, viste todo lo que hicieron, una campaña brutal, y aprovecho para decirte, broso, jamás en los últimos 30 años había yo visto un ataque brutal, sistemático, desde el gobierno de la República, contra ustedes, los medios de comunicación, contra el empresariado, contra el INE, contra el tribunal, contra los empresarios, contra los políticos, y lo quisieron hacer conmigo, y lo van a querer seguir haciendo. Les voy a decir por qué. Porque se quieren robar la elección, broso. Pues no. Aquí está el gobierno, el Estado mexicano, metido de cabeza, queriendo violentar no solo los procesos, asustar, amedrentar, echar para atrás y querer ganar, acomodar el lugar. Por eso, este no es un tema de si quiero Alito, no quiero Alito, ni madre. Hoy tenemos que estar todos juntos defendiendo al país, antes de ser priistas, panistas o perredistas, somos mexicanos, ya hay que defender este país, así de sencillo, hay que dar la batalla. Ya llegamos a otro punto central. Evidentemente todo se perfila como si quisieran armar una elección de Estado. En la personalidad de este país en su historia esto no cabe, no podría caber, como muchas cosas que han pasado que no pueden caber, no. Esto desde luego te orilla, los orilla a ustedes, pero también te orilla a armar un pleito de ese tamaño. O sea, no se trata de Alejandro Moreno o no se trata del Bonito Pri o del Bonito Pan o de Marquito o de Chuchito, sino del chingado país. O sea, si no tenemos país, ¿para qué queremos partidos? ¿Para qué queremos líderes? ¿Para qué queremos medios? Si no nos queda país. Pero lo importante, broso, es lo que tú señalas. Y no porque te lo diga a ti, cabrón, tú eres un agente chapa adelante y hay que decirlo no de ahorita, tú has sido crítico, cabrón, le has mentado la madre al gobierno con argumentos, no solo a este, a los tres, cuatro anteriores. Entonces, eso lo que hace es ser objetivo. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Todos levantar la voz. Todos levantar la voz. Y hay algo muy importante, broso. Claro que se le puede ganar a Morena porque ya les ganamos. Hoy, no lo digo yo, lo dicen las encuestas. Si tú agarras el resultado electoral de las elecciones del 2021, que es la elección federal simil a la del 2024 presidencial, quiero decirte que el PRI tiene 18 puntos, el PAN tiene 18 puntos, el PRD cuatro, valemos 40 puntos del electorado, Morena, PT, Verde, valen 44 puntos y el MC vale seis. Entonces, ¿cómo chingados van a decir que no se puede ganar si está 44-40? Con el MC por su lado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que exigirle al MC. ¿Por qué no está? Pero que hay algo que hay que señalar. Si en el 2021, broso, hubiéramos sido juntos toda la oposición, estos no tendrían la mayoría simple en la Cámara. Les ganamos la calificada. No tendrían la simple. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué el MC no se suma? Nada más. Y un dato que te gustan los datos, porque veo que los sacas un chingo. En el 2021, la oposición en su conjunto sacó 23 millones de votos y Morena y sus aliados, 21. ¿Cómo carajo no les vamos a poder ganar? Hay que impulsar la participación, hay que ir juntos y los vamos a sacar. Ahora, ¿qué estás en el plan pragmático? Yo me acordaba mucho de la experiencia latinoamericana al respecto. La experiencia latinoamericana es muchas veces portentosa y aleccionadora, porque si ustedes aprovechan esta inercia de ir codo a codo con la ciudadanía con total limpieza y transparencia, pueden ganar supervivencia, porque finalmente la gente va a mandar en las urnas contigo o sin ti. O a pesar. O a pesar. La gente llega y me acordé del asunto de los chilenos con el sí y el no. ¿Te acuerdas? ¿Cómo no? Claro. Bueno, aquí se parece mucho al sí y el no. A ver, acuérdate que después en los 70, que es importante lo que dice ahora para la Constitución en Chile, después de la concertación chilena, cuando cae la dictadura de Pinochet, que damos paso a la transición democrática y tuvieron todos que estar atentos porque antipusieron los intereses ideológicos que hay que pensar en México, hay que sumarnos, porque ahora resulta que yo estoy en contra de este gobierno corrupto, incapaz, que no da resultado, tú también, pero dices, es que no voy juntos, finchalito, porque tú le vas a la América y yo le voy a las chivas. No, ching, hay que ir juntos, porque es el país, hay que estar trabajando fuerte. También la ciudadanía también es pragmática, o sea, también la ciudadanía reaprende a decir, bueno, si le vamos a dar la presidencia tal, no le vamos a dar el Congreso. Sí. En la puta vida, porque tiene que tener ese límite. Hoy, ¿sabes por qué está desesperado el gobierno, Grozo? Y hay que decirlo, hoy, en todas las votaciones y mediciones, porque ellos utilizaron las encuestas, Patito, por cierto, vi un pinche guajolote que tenías aquí, chingón de plástico. Aquí atrás, y una balsita. Así es. También la vi. Así es. Entonces, te voy a decir, ahí, ahí, lo que quiero decir es, tienen que tener claro, porque está desesperado el gobierno, con las cifras que les vamos a ganar la Cámara. Y perder el Congreso de la Unión va a parar este desastre que tiene México, pero hoy tenemos todo para ganar la presidencia de la República, Grozo, tenemos mujeres y hombres comprometidos, con talento, con capacidad para enfrentar a estas corcholatitas, que lo único que hacen es de pena ajena, cabrón. O sea, solo querer quedar bien con el que va a decidir, o sea, no tienen vergüenza por no decir otra cosa. Pero tú sabes cómo la serpiente también a veces se muerde la cola. O sea, esto pasa en la historia universal. De pronto, la gente de Andrés, la secta de Andrés, te dice, es que si no estás con el hombre, el que encarna al pueblo, si no le aplaudes, eres un traidor a la patria, cabrón. O sea, te lo digo esto, para que ustedes no acaben haciendo exactamente lo mismo. O sea, estén con el Frente Amplio, estén con el PRI, el PAN, el PRD, si quieren a México, para no llegar a los mismos puntos. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Oye, aquí tienes la posibilidad de vaciarte completo para hacer esta parte opositora. sin condiciones, ni cobro de uso. Ni cobro de uso. Entonces, te voy a decir cuál es el tema. Lo que tenemos que construir hoy es una alternativa, bros, sin rollo. O sea, tú quieres y dejar claro que Morena es una tragedia, es una desgracia, no hay... Eso todos lo sabemos. Sí. Todos lo sabemos. Pero tienen una base social importante por los programas sociales, por el desvío de recursos, por la intromisión del Estado mexicano. Pero hay que dejar claro algo. Los programas sociales ahí están. Siempre han estado. Tienen años que están los programas sociales. Son buenos, sí, como una parte, una herramienta para que generemos más oportunidades que esa gente. ¿Qué quieren? Escuela, medicamentos, salud, oportunidades. Y eso lo tenemos que construir. Es una alternativa. Ellos no son la opción. ¿Sabes qué dicen ahora estos cínicos y sinvergüenzas? Estaban... ¿No lo has visto que lo han dicho? Dicen la continuidad. Claro. Ahora dice, hay que decirlo. No tienen madre. Mira, la continuidad, más muertos. El fracaso. Menos medicina. Bueno. ¿Tú crees, broso? Un gobierno puede hacer muchas cosas, pero hay una línea que no debe cruzar el gobierno que estos ya la cruzaron. Sentimiento del pueblo de México. ¿Tú sabes lo que los padres de familia de esos niños con cáncer que fallecieron por falta de medicamentos se les va a olvidar a todos nosotros? ¿Tú sabes las hijos de las madres desaparecidas y de los hijos desaparecidos? Los feminicidios. No se les va a olvidar. Este país tiene que tener claro que son un desastre. ¿Y cuál es la única forma, broso? Ir a votar. Pero la ciudadanía también tiene que recuperar la memoria. Y la memoria no es muy feliz en el caso de nuestro país. Porque tú eres priista y hemos nosotros padecido el priismo por décadas. Pero hay un dato, broso. Yo acepto y te lo digo. A ver, al chile. El pragmatismo es, oye, este, así manejaba el PRI. Oye, este, aquel cabrón se está saqueando aquello, aquel cabrón se está robando aquello. Nosotros estamos viendo esto. Pero que no falten las medicinas, puto. Que no falten las medicinas, ni un lugar en el Seguro Social con eso. Ni las vacunas, cabrón. A ver, broso. Oye, que eso no falte, porque eso nos detiene históricamente, ¿no? O sea, México era orgullo a nivel mundial en vacunas, en medicamentos, en tener grandes retos como nación que los superamos. Y quiero decirte, en el PRI se han cometido errores. Pero hay que decirlo, broso, quien comete un delito falla, no es el logo del PRI, no es el PRI, tienen nombre y apellido a esos cabrones que los metan a la cárcel. Quien comete un delito, broso, tienen nombre y apellido. Por eso es un dolor de huevo. Oye, no es el PRI, güey. O sea, son gente perdida que agarra el mal camino. Pero si hay un dato, broso. O sea. Ningún dato del pasado, o sea, hemos cometido errores, ¿eh? Pero cualquier dato indicador es mejor que el de este pinche gobierno de cuarta. Porque esa es la realidad. Tú lo sabes y lo saben lo que nos ven, lo saben los jóvenes. Desaparecieron los programas de apoyo para emprendedores. Desaparecieron los programas para mujeres. Desaparecieron la financiera rural. Desaparecieron las estancias, las escuelas. Pero también estás consciente que un gobierno populista como el que tenemos no llegó solo, llegó gracias a los malos oficios de ustedes. Y te doy un dato. Y hay que decirlo, digámoslo... Al Chile. ...políticamente claro. No correcto, pero claro. Cuando la democracia es incompleta, broso, cuando falla el PAN, cuando falló el PRI, en los gobiernos que tuvimos, ¿qué hace eso? La gente se desencanta y nacen las candidaturas populistas o digitales. Y eso ocurre en América Latina, ocurre en el mundo. Pero lo que hoy sí te puedo decir es que la gente en México está no solo echándose para adelante. Ve las movilizaciones, ve las manifestaciones. Yo creo que lo que hay que fortalecer, broso, es incentivar la votación. Es la única forma. Porque acuérdate que en México el voto es un derecho. Pero finalmente... No, no una obligación. ...les cayó el 20. Porque tú viste a la gente salir a defender al INE. O sea, en ese momento, yo me imagino que hasta la clase política mexicana dice ¡Ay, cabrón! ¡Vamos tarde! ¡Vamos tarde! Y quiero decirte algo, pero te voy a decir por qué, broso. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Estamos construyendo una primera etapa en este método, una primera etapa. El proceso electoral inicia la primera semana de septiembre. Habremos de transitar bien después de la selección del constructor del Frente Amplio por México. Tendremos meses para construir nuestra coalición. Y yo creo que tenemos suficiente tiempo para fortalecer una candidatura, para hacer una propuesta sólida, para hablar con firmeza, con carácter y para contrastar. Creo, broso, en este país, en América Latina, en Europa, Chile, lo puedes ver en Brasil, lo puedes ver en Francia. ¿Qué es lo que pasa? No hay centro, broso. Están los polos. Sí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a polarizar la elección. Por eso es importante, dos alternativas, dos alternativas. Y eso nos va a permitir, como una alianza va por México firme y sólida, ir con la mejor o el mejor. Y te lo quiero decir a ti aquí. Me lo han preguntado muchas veces, pero hoy te lo quiero decir a ti. ¿Qué te ha preguntado? Es muy claro. Me preguntan hoy, Alejandro, ¿puede ir el PRI o no solo con una PRIista o con un PRIista? No, hermano. Yo te lo digo a ti. El PRI es un partido no solo histórico. Ha construido este país. Y te quiero decir que nosotros tenemos arrestos y capacidad para ir con una PRIista o con un PRIista, porque hay muchos valiosos. Pero si la más competitiva y la decisión de las y los ciudadanos es que sea una militante que tenga presencia en otra fuerza política o que nazca en la sociedad civil, el PRI va a apoyar con todo. Y vamos a ir a ganar la presidencia. Y te lo preguntan muchas veces y en todos lados. ¿Por qué te conocen? En el momento que no haya un PRIista, él va a decir, tenemos que entrar en consenso, tenemos que entrar en diálogo, tenemos que entrar en intercambio cognoscitivo, tenemos que argumentar para clavar un PRIista que no ves en el mapa. ¿Tú crees que yo me atrevería, cabrón, a venir contigo aquí, que llevo tres pinches años pidiéndote una entrevista y que no me la dabas? No, no seas a Blitz. Y vine aquí a decirte esto y aquí voy a cumplir, no tengas duda. Mira, algo que tenemos nosotros... Está quedando grabado eso. Sin duda, está grabado. Y ya te lo dije, nosotros vamos juntos, vamos a trabajar en la Alianza Va por México y vamos a ganar, vamos a ganar. Estoy no solo cierto de ello, sino estoy muy echado para adelante. Si el candidato o la candidata no es de tu partido, apoyarás con todo y sin remilgos, esa posibilidad. Lo sello aquí con chachita de testigo. ¡Claro! ¡Claro! Porque eso es lo que necesitamos, ir juntos, ir con la sociedad, trabajar, echarle para adelante. Está muy bien y suena bien y puede salir bien, pero también te conocemos, cabrón. Mira, te voy a decir... ¡Te causea! Mira, prefiero... Oye, oye... Cuando te digo, con todo respeto, es que ser un dolor de huevos, eres un riesgo, eres una bomba latiendo, cabrón. Yo prefiero, prefiero que digan que soy un cabrón bien hecho a un ingenuo. ¡Ah, pendejo! Entonces, cuando me dicen... Previero ser un cabrón bien hecho a que me pendequen. Cuando me dicen, oye, Alito, eres un cabrón. Uno, no, dos, le dije. Pero no tengas duda, yo estoy con la coalición, estoy con este país, vamos a fortalecer la alianza y les vamos a ganar. Ese es el problema que tienen, broso, porque lo ven, los conozco. Mira, yo tengo 48 años, cabrón, aunque parezca de 20, pero tengo 48, no me chingues, ¿eh? Pero te voy a decir, pero te voy a decir, fíjate, he sido a distintos cargos, desde la juvenil, en las elecciones de jóvenes, he sido nueve veces candidato. Fíjate nada más, tres veces diputado federal, senador, gobernador, presidente nacional del PRI. A mí no me puso nadie en el PRI, a mí me puso la militancia, saqué casi dos millones de votos. Entonces, conozco la estructura, la entiendo, y como te he dicho, broso, aquí no estamos jugando la sociedad de alumnos de la Facultad de Derecho o de la Universidad X. Aquí estamos jugando el poder, aquí se van con todo, aquí te persiguen, todo lo que me hicieron, lo que le hicieron a mi familia, a mi esposa. Yo estoy bien orgulloso de mi esposa y de mi familia porque me dieron su respaldo y su apoyo. ¿Sabes cuántos me dijeron, oye, Alito, por qué mejor no te vas? Le dije, no, cabrón, porque ellos lo que quieren es eso. Hay que quedarnos aquí, hay que enfrentarlos, hay que darle para adelante. Nunca he dudado que no sepas. A mí lo que me preocupa es que no entiendas el momento de México. Oye, como dijo, como dijo, o que sepas demasiado, cabrón. Además, sabes demasiado. Además, sabes demasiado. Es más, yo no quisiera enterarme de la mitad, cabrón, de la mitad de lo que sabes, porque me vuelvo adicto otra vez. Mira, 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 compromiso aquí, broso, compromiso. Dijiste algo en la seriedad y en la profundidad del análisis político. El momento que vive en México. Eso es lo que me preocupa. Te voy a decir por qué. Que reconozcas el momento del país. Es un momento bien cabrón. Mira, como en un cabroso, tenemos más de 850 municipios donde no puedes transitar el crimen organizado, desbordado, la ausencia del Estado mexicano. No hay capacidad. Estos cabrón andando en campaña, cuando se les derrumba Chiapas, cuando se les derrumba Guerrero, cuando se les derrumba Michoacán. Muertos a gran heredad. Muertos en todos lados. Una gran falta de pericia, de inteligencia, de capacidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumar voluntades y sumar esfuerzos. Y participar, broso. Si la gente participa, si logramos construir. Porque también hay que hacer la autocrítica. Pero yo siempre digo, una cosa es la autocrítica y otra cosa es la autoflagelación. No, es la autocrítica, cabrón. Siempre agarras un rincón donde te sales. La autocrítica es justamente la autoflagelación. Es decir, oiga, gente de México, perdón. La hemos cagado durante años. La regamos, saqueamos. No nos dimos cuenta. No valoramos. No hicimos lo que teníamos que hacer. Esa es autocrítica. Sí, ahora, pero decirte algo, broso. También hay que entender que en muchos momentos de las campañas políticas no hemos logrado emocionar a los ciudadanos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una campaña inteligente, una campaña de fondo. Pero también te voy a decir algo, broso. No podemos hacer de esto un concurso de ocurrencias. No, esto tiene que tener fondo. Está como cuando dicen, no, no, te voy a poner un ejemplo. Ya estás entendiendo. No, no, te voy a poner un ejemplo. Porque luego se te puede ocurrir algo que echa a perder todo el frente amplio. Yo te voy a decir que siempre digo, cuando yo estoy en una reunión y un cabrón dice, oye, se me ocurre, no, saquen ese cabrón, va a ser una chingadera. No, yo aquí todo lo que hago, lo hago pensado con inteligencia y con estrategia. Siempre puedo fallar porque soy ser humano, pero siempre tiene un objetivo para que dé buen resultado. Te voy a poner un ejemplo. Cuando digo que no podemos hacer un concurso de ocurrencias y estar pensando que a mí se me ocurre y les recomiendo esto, no. Te voy a poner un ejemplo. Ahorita, cabrón, aquí te da ahorita un apendicitis. Ay, cabrón. Y en lugar de llevarte al hospital, que está aquí a tres cuadras, te digo, no, broso, este cabrón que está ahí es honesto. Trae el cuchillo y te operamos aquí. No, pues no. Tenemos que ir con el que sabe, broso. No podemos inventar. Luego salen, ¿no? Es que este cuando estaba chiquito nunca lloraba. Su mamá nos dice, siempre estaba en el cuadro de honor, en primaria, secundaria, carrera y prepa. Y es buena persona, ¿no? Ese cabrón sirve para todo, menos para candidato y para presidente de México. No tengas duda. Ese necesita capacidad, carácter, trayectoria y conocer el país. Pero la autocrítica también reconoce que muchos años en tu partido le daba a alguien apendicitis y decían, tráete unas nalgas. Oye, pero te está muriendo. Por eso quiero que se muera contento, cabrón. Pero te voy a decir, pero broso. Tráete unas nalgas. Cuando nosotros gobernamos que cometimos errores, había medicamentos, teníamos instituciones de salud sólidas. Te lo acabo de decir, cubiertos. Nosotros respondíamos y resolvíamos. Cubiertos. Con errores y con... Claro, es lo que te dije. Oye, pero saquearon allá. Pero hubo medicina. Oye, pero saquearon acá. Sí, pero hubo vacunas. O sea, no estoy tratando de lavarle la cara a nadie o enlodando a alguien. Vivimos un tiempo, décadas, de corruptos. ¿Qué es lo peor que nos está pasando? Que son corruptos y pendejos. Aparte. Y eso ya no se puede vivir. Y está muy cabrón. Hemos vivido décadas de corrupción y ahora es corrupción e ineptitud. Ahora te diría, tú siempre preguntas. Yo te preguntaría, porque tú estudias indistintamente de todo. Sí. ¿Cómo ves el pinche escenario? A ver, ¿qué recomiendas? ¿Cómo ves? ¿Cuál? Tú que siempre sales. Ahora para el proceso. Ah, para el proceso. Observáreslo, miro. Observáreslo. Yo no puedo decir, miren, muchachos, vayan con tal o vayan... No, no, no. ¿Sabes qué? Lo recomendé una vez. Y no lo vuelvo a hacer en mi puta vida. Me ha costado lágrimas, sangre y un chingo de pus. Acompaño, cuestiono, observo, critico, pregunto, me acerco. Pero nunca, nunca más en mi puta vida voy a decir, esta es la buena o este es el bueno. Porque la única vez que lo hice es la fecha que todavía me arrepiento y me duele hasta la parte de atrás de la próstata, cabrón. ¿Fui claro? Muy claro, cabrón. Porque ya lo traía yo estudiado. Ah, cabrón, de cuando lo hiciste, cabrón. Más vale que me tomen por cabrón que por pendejo. ¡Maldito! Estaremos en contacto. Muy bien, gracias. Hay muchas cosas por pasar. Me debe siete, cabrón, mínimo. ¿De qué estamos hablando? De las entrevistas. ¡Ah! Porque dije, nada más traigo seis, me alcanza. Pero estaremos en contacto. En contacto. Hay muchas cosas por pasar. Y te agradezco que por lo menos a la séptima invitación hayas venido. Ya está, cabrón. Muchas gracias. Alito Moreno con nosotros en 15. ¡Ah! Nos vamos de vacaciones. Perdón. Perdón. Nos vamos de vacaciones. Sé, estoy consciente que el país está cayendo. Estamos tratando de que el país vuelva a respirar como respiraba algún día. Pero nosotros nos vamos de vacaciones. Porque el cuerpo lo pide. Porque el espíritu lo exige. Estaremos de vacaciones. Un mes. Mes y medio. No sé cuánto dinero podamos sacarle a Latinus para las vacaciones. Pero estaremos de vacaciones, mis chamacos. Esperen noticias. Cuídense mucho. Amense. Abrácense. Dense por todos lados que lo merecen. Mis niños, esto es tenebroso. Si tienen gadgets, es por Latinus. Gracias. Orale. ¡Vamos de vacaciones! ¡Vamos de vacaciones! ¡Vamos! Amén. ¡Vamos! ¡Vamos! Si. ¡Vamos! 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 ¡ shouldn't be 我. ¡Vamos! 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 Gracias.